Música Así lucen las instalaciones de la unidad deportiva ubicada en la comunidad de Guadalupe Tlapizalco, en el municipio de Zumpavacán. Música Canchas en perfectas condiciones, alumbrado, baños, vestidores, gradas y bancas con sombra. Espacio renovado por la administración que encabece el Edil Martín Mancilla Arias para fomentar la práctica de deporte. Mente sana en cuerpo sano, tan antigua pero siempre está vigente. La razón que nos trajo hoy a esta localidad tiene mucho que ver con esa frase. Pues hoy inauguramos estos valiosos espacios deportivos para nuestro municipio. Música Un presupuesto de 2013 rejuveneció infraestructura social en la Guadalupe Tlapizalco para colaborar en la formación de hombres y mujeres sanos, competentes y competitivos con un alto potencial de trabajo en equipo que asegurará un mayor desarrollo social y humano. Es un tema transversal que se relaciona de una u otra forma con aspectos sociales, económicos, salud pública, la educación, la inclusión social, la seguridad ciudadana, entre otros. Seguridad principalmente para los niños y jóvenes zumpahuacenses. Esto nos permite ser una alternativa que no vayan a la calle, que no anden en las calles y pueda prevenir que encuentren involucrados en acciones ilícitas. En esta entrega la Edila estuvo acompañado por miembros del Cabildo, así como sus homólogos los alcaldes de Malinalco y Joquicingo, Vidal Pérez Vargas y Augusto González, respectivamente. Así como por Ismael Vargas Cortés, representante del gobierno mexiquense, el diputado Ulises Ramírez Núñez, Oscar Sánchez Juárez, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y Jesús Menacampos, director general de la Comisión del Deporte, CONADE. Como signo de protección religiosa, las instalaciones fueron bendecidas por el párroco de la comunidad. Posterior a esto, las autoridades procedieron a estrenar las canchas. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.